también hemos visto una madre que está también en trabajo doña saludos vendía hace unos días conversamos y vimos que estaba muy tranquila con su familia aquí en su casa y de un momento a otro momento ahora que la veo te desbaratando la casa y qué ha pasado que le han dicho te que le han dicho y donde va a vivir ahora donde tú va a vivir ahora y tus hijos i i y ver su opinión con relación a esta situación yo explico usted vivía aquí si bien entonces ahora pues se manda a desbaratar para que nos venga a desbaratar si no de acuerdo para darle ese celular ahora que dice que para sacar nosotros va a poner otro sitio y por eso que venga a desbaratar y también ok esperando donde que va a poner nosotros así y si usted se pusieron de acuerdo con las autoridades para desbaratar la casa usted mismo que si y donde lo va ya sabe donde lo van a ubicar no ok que va a venir a buscar ya dale de donde que va a buscar de nuevo ok bueno vivía mucha gente aquí estamos viendo ahí donde eh personas que ya vivían aquí verdad empezaron a desbaratar sus hogares y su opinión cuál es corazón es usted que me puede decir bueno que yo tengo que decir una vez que yo mi lado de la situación de esa persona aquí me imagino y entonces si la autoridad toma la decisión para sacarlo de aquí para mudarlo otro sitio pues mucho gusto solamente que vemos que sabe que ellos tienen que pensar que lo pobre siempre ellos tienen necesidad si sacarle ellos de aquí yo es mejor para que ellos ponen un sitio para que